En el año 2016, la Comuna Esteliana pretende ejecutar una serie de obras, entre las que se destaca un nuevo parque y la continuidad de proyectos sociales. El Diamante de las Segovias espera tener un nuevo brío este 2016, con la ejecución de importantes proyectos, que además de dar un nuevo rostro a la ciudad, es una nueva opción de recreación familiar, uno de ellos es la construcción de un nuevo parque, se trata de una réplica del Parque Nacional Luis Alfonso Velázquez. En los próximos días vamos a informar dónde va a estar ubicado este parque, va a tener un costo aproximadamente entre 42 y 50 millones de Córdoba, es un parque familiar amplio, una especie de pequeño del Parque Luis Alfonso Velázquez, que tengan áreas de juegos para niños, juegos para deporte, para caminata, más extenso, pues más tranquilo que el parque tradicional. Otro de los proyectos importantes para este año es la reconstrucción del Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa, edificio que ya dio su vida útil. Se están destinando 45 millones de Córdoba para prácticamente reemplazarlo, y nosotros trabajar en unas escuelas y colegios que ya están identificados, como el Instituto José María Celedón, que hay un problema con todo el sistema eléctrico, que lo vamos a trabajar y hacer algunas mejoras, y de manera que nuestro presupuesto vaya de forma proporcional al campo, a la ciudad. Los proyectos de adoquinado y reparación de calles también son de prioridad, aseguraron las autoridades. Vamos a hacer un plan de reparación de calles con Macadán, que tenemos en malas condiciones ahorita en algunos barrios, hemos identificado como 15 barrios más o menos que vamos a priorizar. Se ha planteado alrededor de adoquinar 40 cuadras, pues de 40 a 50 cuadras más en este Lí, eso cambia el rostro definitivamente, vos ves una calle sin adoquinar, luego una calle adoquinada, pues hay una gran diferencia. El presupuesto asignado para este año es superior a los 220 millones de Córdobas, los que también serán invertidos en salud, electrificación rural, así como proyectos de agua y saneamiento. Les informó Helen Solís. Y para junio de este año se pretende ver casi finalizada la construcción y mejoras en el Estadio Independencia, proyecto que ejecuta la Alcaldía Municipal por fases, con el fin de brindar un espacio moderno para el deporte en este Lí. Helmut Hurtado nos habla al respecto. La verdad que el Estadio Independencia se ha estado construyendo en etapas, en este momento se encuentra en construcción todo lo que es la zona oeste del Estadio Independencia, ya se instaló todo lo que es la parte del techo en cuanto a la estructura metálica, posteriormente se estará realizando lo que es la instalación de la carpa para cubrir ese sector, se reinstalarán nuevamente las sillas en ese sector, y pues a mediano plazo tenemos previsto estar colocando las nuevas torres del Estadio Independencia que tendrán mayor capacidad en cuanto a lúmenes para partidos internacionales que serán ubicados en los cuatro costados del estadio, no en la zona oeste y zona este donde se encuentran en este momento. ¿Para cuándo ya podríamos tener un Estadio Independencia finalizado y prácticamente esperar una inauguración, no imaginamos, con algún partido en esta ocasión? Bueno, mira, en este momento, como te digo, estamos trabajando por etapas, recordad que se trabajan con partidas, tanto presupuestos vía alcaldía, vía gobierno, vía empresa privada, entonces depende mucho de la planificación también que tengan las empresas para poder estar realizando estos desembolsos o las tres partes que son las encargadas de estar desarrollando este tipo de actividades. Nosotros pretendemos que quizás ya para el mes de julio, entre julio y agosto, poder ver avances significativos en el estadio.